Evangelio de hoy jueves 21 de diciembre del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas María partió y se fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su ser e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu ser ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mí Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado De parte del Señor Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Apreciados hermanos en Cristo En este sexto día de la novena de Aguinaldo Desarrollaremos esta reflexión Centrándonos en los cuatro puntos siguientes Y trataremos de llevar el aprendizaje a nuestra vida diaria En el primer momento de la reflexión, meditemos sobre la acción de la Virgen María La madre del Señor es el ejemplo más grande de lo que significa hacer un verdadero apostolado Por su sencillez, su pureza, su disposición pronta al servicio y su gran fe Ella pudo corresponder al amor que Dios tanto le ofrecía Por eso decide transmitir ese amor y dulzura con su prima Isabel Y le lleva al mismo Dios encarnado en su ser Cuando experimentamos el amor que Dios nos tiene Nuestro corazón se alegra tanto Que vemos la necesidad de corresponderle Amando a nuestros semejantes Sirviendo a los necesitados Y siendo amigables con ellos Aprendamos de la actitud de María en la lectura de este día Quien decide visitar a su familiar para llevarle la buena nueva Bendiciendo la vida misma de Isabel Esta actitud de compartir se ha perdido hoy en día Pues si somos dichosos en alguna bendición de nuestra vida Nos volvemos celosos Y nos guardamos de manera egoísta para nosotros Esa misma bendición Esta actitud es consecuencia también de la forma En que nuestros prójimos recelan nuestros logros Si nos quitamos ese sentimiento del egoísmo de nuestros corazones Caminaremos juntos a una vida en unión fraternal Pues el logro de unos serían nuestros propios logros Y eso nos llenaría del mismo gozo que María y Isabel vivieron en carne propia La madre de Jesús es también madre nuestra Y sigue realizando su acción servicial a favor de nosotros Ella intercede por nosotros Con la misma prontitud y entrega Como lo hizo Isabel En ella siempre podemos encontrar ayuda Apoyo y consuelo No dudemos en buscarla Y en venerarla como madre nuestra Porque siempre está atenta Para hablar con su hijo De nuestras necesidades Y enseñarnos el camino que a él le agrada En este segundo punto de la reflexión Meditemos sobre la exclamación de Isabel Tú eres bendita entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu ser Realmente la Santísima Virgen María Había sido bendecida por el Señor Porque la eligió entre millones de mujeres Que existían en el mundo Nadie puede ser la madre del Salvador Más que ella Por eso no es una mujer como otra Ella es la más excelsa de las mujeres Porque el mismo Espíritu Santo en boca de Isabel Así lo expresó Bendita tú entre todas las mujeres Hoy podemos hacer lo mismo de María Visitar a nuestros familiares alejados Y llevarles la alegría de Cristo Hacer que nuestra presencia Les inspire buenos sentimientos Buenos pensamientos Y buenos deseos de conversión Que nuestro comportamiento sea digno de Dios Para que se convierta en un ejemplo para muchos Así como María llevó a Jesús a su prima Isabel Así mismo llevemos a Cristo A los más desamparados A nuestros amigos y conocidos Igualmente Así como Isabel logró reconocer a María Como la portadora del Señor Nosotros también podamos afirmar con fe Que María es el camino más corto Para llegar a Jesús Y pidámosle a Dios Que envíe su Espíritu Santo Sobre nosotros Y de esta manera Logremos reconocer sus obras En el tercer punto de la reflexión Meditemos en la frase ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Venga a visitarme? Isabel no sale del asombro Al ver a María en su casa Ella no se siente digna De tener aquella visita De la madre de su Dios Y al mismo Dios encarnado Los católicos hemos acogido a María En nuestra casa Y nos admiramos de ella De la misma manera Como Isabel admiraba a María No nos sentimos dignos De tenerla en nuestra fe Este regalo lo podemos apreciar Solo la iglesia de Jesucristo Quien sigue proclamando Las palabras de Isabel Invitemos a la madre del Salvador A que visite nuestra casa Podemos ir a comprar una imagen mariana Y hacerle un altar Para simbolizar su visita En nuestro hogar Ella quiere entrar a nuestro corazón Dejemos que lo limpie con su presencia Y nos haga nobles, humildes y santos Ella quiere hoy llegar a nuestra vida Para traernos a Cristo Y así poderle dar sentido A nuestras existencias En María podemos encontrar todo Pues ella a su vez Trae consigo al que vale todo Con María podemos lograrlo todo Ya que ella es madre Del que todo lo puede E intercederá por nosotros No perdamos nuestra fe Y devoción a esta santa mujer Mantengamos vivo el recuerdo Y las palabras de este evangelio Ella es la bendita entre las mujeres Su presencia es garantía De la presencia del Espíritu Santo Y de Jesucristo Dejemos que ella moldee nuestro corazón Para vivir estos tiempos con amor Con alegría Con gozo Y llenos de esperanza Encomendémonos en el amparo maternal de María Y pidamos que nos arrope con su manto Ahora en el cuarto momento Meditemos en esta frase Apenas oí tu saludo El niño saltó de alegría en mí Si tenemos la presencia de María En nuestro camino de fe No hay razón para la duda Para la angustia Ni para la incertidumbre El cristiano que camina con María Debe estar alegre Dichoso Y vivir con gozo Cada día de su vida El niño saltó de alegría Al saber que María Ha entrado a la vida de su madre De la misma forma Nosotros debemos responder Ante la llegada definitiva de ella En nuestro camino María nos cuida con el amor Con que cuidó a su hijo Ella nos enseña a orar con el corazón Recordemos que nos dejó la oración Del magnífica Para que por medio de ella Adoremos a nuestro Padre Celestial Ella también intercede En nuestras familias Así como en las bodas de Caná Que acudió a su hijo Para salvar aquel matrimonio Ella aboga para que no se acabe El vino del amor en el hogar Ella ha sido modelo en todas las virtudes Para todas las generaciones Podemos apreciar en ella Generosidad, pureza, fe Caridad, esperanza Obediencia Y entrega a Dios Oremos hoy unidos como familia Pidiendo la presencia de María En nuestra casa Para que con su llegada Nos llenemos de alegría Gozo y fe Ahora con ayuda De las siguientes preguntas Cuestionemos nuestro proceso De conversión A la luz de la palabra meditada ¿Realizo un santo y pronto apostolado A ejemplo de María? ¿Mi presencia transmite La gracia de Dios? ¿Me siento digno de tener a María? ¿La existencia de la madre del Señor Me llena de alegría y gozo? Oremos Dios de amor Nos entregamos a tu voluntad Y te pedimos que a ejemplo de María Visitemos a nuestras familias Para llevarles el mensaje De la buena nueva Compartimos el gozo De tener a tu madre En nuestra vida Y te pedimos que podamos Amarla cada vez más Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga Abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica